Con los poemas. Los poemas se dicen que eran de siglos atrás, cuando a la gente le gustaba recitarlos. Hoy vemos mucho más éxito con novelas, con novelas de ciencia ficción, que se vuelven nuevos bestsellers. Pero volver a un poema, ¿por qué incentivarías a la gente, a los guayaquileños, o a cualquier persona que disfrute de la literatura? ¿Volver a leer poemas como los que escribían en su época Dolores Reynomilla, Pablo Neruda, un montón de ejemplos? Regresar al poema, ¿por qué? Para mí siempre hay que tener en cuenta que la poesía es como una expresión del alma. Cuando yo quiero transmitir un sentimiento y lo quiero dejar plasmado para la posteridad, si hago un poema va a ser mucho mejor que cualquier otro tipo de estilo, ¿no? En cambio, cualquier persona en cualquier época lo va a leer y dice, no, esta persona está feliz, no, esta persona está triste, no, esta persona se siente amada. Entonces, para mí, volver a retomar este asunto de dedicar, por ejemplo, un poema, ya sea a alguien que tú amas o a un amigo o a tu familia, representa algo que va a traspasar cualquier límite y va a perdurar en el tiempo. Por eso incentivo a todos que si tienen ese deseo de escribir, que lo hagan. Porque a veces uno por miedo dice, no lo escribo, o sea, pero uno no sabe que puede llegar a tocar un corazón, puede llegar a alegrar a alguien con una simple rima. Entonces, ese para mí es el sentido. ¿Cuáles son los temas centrales en tu poemario? ¿El amor, la decepción, el odio? Porque siempre, obviamente, son los sentimientos que uno los mueve a escribir poesía. Sí, justamente traté de darle una forma que se estructuró en capítulos. Tiene seis capítulos con títulos bastante particulares. Por ejemplo, el primero se llama Protestas, dudas y rompecabezas. Ese instante está dedicado a ciertas nociones que uno tiene a veces en la adolescencia, de estar en contra del sistema o de la política en general. Pero también hay ciertas decepciones, tristezas, y ese se llama el capítulo Baile de ilusiones. De igual manera va ligado a desencuentros y otras pociones, porque no todo es amor. Hay otros encuentros medio complicados. ¿Todo basado en experiencias personales? Algunas son reales, otras son imaginadas y otras son de gente que conozco. Es un compenso. Te ha servido la inspiración. Exactamente, lo que veo, lo que he percibido en mi realidad.